Disculpen por ser tan ingrato, pero evitando la melancolía Descubrí que la mejor estrategia es enamorarse del presente Eso tiene un precio y es la tendencia a olvidarte tus raíces Para no sentir el dolor de tener que extrañar Pero esta noche convengo una cita con melancolía Y para el precio en luz, por su compañía Melancolía, cada cierto tiempo vienes a mí Melancolía para el precio de alguna vez haber sentido Y ahora yo recuerdo especialmente a ti Tú que fuiste más cercana que casi todos Porque marcaste un rumbo en mi caminar Porque una era de mi vida lleva también tu nombre Pero esta noche convengo una cita con melancolía Y pagar el precio en luz, por su compañía Melancolía, cada cierto tiempo vienes a mí Melancolía, pagar el precio de alguna vez haber vivido Melancolía, pagar el precio de alguna vez haber vivido Melancolía